Hay gente a cargo ahí, por lo pronto está César Chávez en la Secretaría de Desarrollo Industrial y está Nacho Arrieta en Desarrollo Municipal. Es por unos días, hasta en tanto no tomamos, como ya les dije, la última decisión de cómo podamos hacer la reestructura definitiva de las dos áreas.